Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno aquí está mi tortuga de agua oreja roja, este es el macho, creo, estoy en un 80%, no 100% pero en un 80%, se llama Diego, aquí se llama Alicia, aquí ya la hembra, como los muñequitos, bueno aquí tengo su zona de sequedad, y acá las tortugas de agua también son de tierra, pues algo tienen patas, ellas suben ahí y se calientan con este bombillo, que no es el que lleva pero es uno que le da solamente calor, el que lleve es uno muy similar a lo del sol, que le fortalece los huesos a la tortuga, ya la tortuga es un reptil, como todos los reptiles hoy el sol es muy importante para ella, todos los reptiles necesitan el sol en su vida diaria, o si no pueden morir, esto no se parece en nada, el sol es salud, como dijo ahorita, solo es para el caliente, ya que al caliente le gusta, el caliente es mejor, y le ayuda a digerir más el alimento, y el sistema digestivo, y ya suben por ahí, 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 y lo lean aquí, como pueden ver nadando ahí, miren ahí, le doy hígado de comer, miren allá, y corazón de pollo, y ya la tortuga, cuando chiquita, son más carnívora, que vegetariana, y la tortuga cuando crece,